Mami, ¿encontraste la guataca por fin? Ya. Bueno, vamos, que los frijoles están bastante llevados, que están enhorabuena para acá. Olivia, que no se les olviden los platos. La guataca mía está allá abajo. ¿Ochín tú vas ahí también? ¿Sí? ¿Tú te vas? Tú te vas a conocer, Juan. ¿Tú te vas a conocer, Juan? ¿Qué es la guataca? 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 Quizás si estuviera en otro lugar, lo haría como los otros. Lo hago así porque es como lo puedo hacer. Pero así yo me siento bien haciendo. Yo me siento bien atrás de un tehué con un arabo, yo me siento bien con mis niños ahí fajados con ellos porque no los ataquean bien. Yo me siento bien así. Y sobre todo porque no contamino ni el medio ambiente, ni enveneno a nadie. Eso es lo más importante. Saber que no le hago daño a nadie para hacerlo guataca. Por eso me siento tan bien haciéndolo así. Porque sé que como lo hago, no le hago daño a nadie. Al contrario. Me deja la alegría de ver a mis hijos crecer sin contaminación de ningún tipo, con sus mentes tranquilas. ¿No me entiendes? Me deja la satisfacción de sentirme bien conmigo mismo como hombre. Me deja lo que me como. Me deja eso. Me deja la vida. El trabajo este me deja la vida. ¿Qué más que la vida? Y luchar por ella es lo menos que podemos hacer todos. Gracias.